MÉXICO 25 DE NOVIEMBRE 2017-2101, Zed Rosario Grín en una sesión en el Senado mexicano en 2011. Cuarto Oscuro María del Rosario Grín Macías, la primera mujer canciller en México, ha fallecido este sábado a los 76 años. La Secretaría de Relaciones Exteriores y su actual titular, Luis Videgaray, han lamentado su muerte desde sus cuentas de Twitter. La diplomacia mexicana está de luto. Una mexicana ejemplar catedrática, escritora, política y mujer de Estado, respetada en todo el mundo y que llevó siempre en alto el nombre de México, escribió el canciller y hombre fuerte del gobierno de Enrique Peña Nieto PRI. El Servicio Exterior Mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de la embajadora y ex canciller, Rosario Grín Macías. Los que con ella trabajamos y la conocimos estaremos siempre orgullosos del papel que llevó a jugar a México en el mundo. www.pic.twitter.com.2gdgjnhpz.sr.mexico.sr.mx.25 de noviembre de 2017 La diplomacia mexicana está de luto ante el fallecimiento de la embajadora y ex canciller, Rosario Grín Macías. Una mexicana ejemplar catedrática, escritora, política y mujer de Estado, respetada en todo el mundo y que llevó siempre en alto el nombre de México. Descanse en paz. Luis Videgaray Caso arroba Luis Videgaray 25 de noviembre de 2017 Grín se desempeñó como secretaria de Relaciones Exteriores durante los últimos tres años de la administración de Ernesto Cedillo 19.942.000 cuando México se encontraba en pleno proceso de apertura a la economía global y poco después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLC con Estados Unidos y Canadá, hoy en pleno proceso de renegociación. En los años 90, la también catedrática y politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM ocupó el cargo de subsecretaria de Asuntos Políticos de la ONU bajo el mandato de Butros Butros Ghali. Aunque de militancia priista, Grín continuó su labor diplomática como embajadora en Argentina durante la primera etapa del conservador PAN en el poder, con Vicente Fox como presidente. Más tarde, sin embargo, la mexicana criticó la política exterior de la administración foxista. En una conferencia en el Colegio de México, acusó a la administración de abandonar los principios que en el pasado le ganó tanto prestigio internacional a México, según informó en 2006 la revista Proceso. En la primera época del PRI fuera del poder, Grín lideró el partido como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional entre 2005 y 2007. Fue una de las primeras mujeres en ocupar este cargo, después de Elba Ester Gordillo. Después fue senadora por el PRI hasta 2012. En 2013, la Secretaría de Exteriores Mexicana le otorgó el título de embajadora emérita, máximo rango diplomático en México. El país colabora con Huawei en el lanzamiento de un galardón que reconocerá apps que a través de la innovación logren un gran impacto social. Top 50 El País Twitter Bern Internacional ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Gracias por ver el video.